Está metido no lo diga en el líquido. No lo digas chavales. Ahora, ¿algo dónde estamos? El líquido. Te va a doler un poco. ¿Puedes que me ha dado la mano ahora? Hay que hacer un artesino después. Está ahí un poquito... ¿Puedes darle al trinky trinky o no? Pero entonces está dolido, ¿no? Me ha dado tres pastillas, pero me parece que las pastillas se las va con el pecho.